Luego de la única entrevista para televisión en 2008 en su visita a México, la cantante Lady Gaga en exclusiva recordó lo difícil que fue iniciar su carrera musical. ¿Te acuerdas de la primera entrevista que te hice? Sí la recuerdo. Fue en el 2008. Tiene mucho tiempo de eso y no puedo creer cómo todo en mi carrera ha cambiado. Los fans en Ciudad de México se portaron increíbles. Fueron más de cincuenta y tantos mil y algo. Y fue increíble. La cantante explicó el por qué fue que decidió cambiar en la forma que hoy es Lady Gaga, una vez que en los inicios de su carrera como cantante era tímida. Me puse a analizar la cultura pop y su relación con la fama. Y para mí era necesario hacer este nuevo álbum y la música es la mejor que haya hecho. Es muy dura industrial, tecno con fantasía, pop y la música dance. Me encanta que mis amigos hayan participado. Me hace sentir con libertad. Reconoció que se siente atraída por la cultura mexicana. De hecho, dijo que uno de sus colaboradores en su nuevo álbum, Born This Way, es mexicano. Cuando llegué a la Ciudad de México ayer, mis fans cantaron canciones como Americano, la cual solo había cantado una vez anteriormente, y el público ya se la sabía antes de que la cantara y así va. Y no es como el tema de Judas, en el cual mueves tus manos y brincas. Así es como quiero seguir empujando y empujando. Y mañana... Cuando tú me conociste en 2008, no mucha gente creía en mí. Yo sí creí en ti. Tú me apoyaste y quería crear ese sentimiento con este nuevo álbum. Quería pelear por mi visión artística y no dejar de pelear por eso. Para Primero Noticias Televisa Espectáculos, Alejandro Rolten.